Hemos venido a adorarte, hemos venido a entregarte Nuestra ofrenda permanente, nuestra vida cual presente Como incienso que se quema, como mirra que se unta Como oro que ha probado su valor, recibenos La palabra de Dios se ha hecho carne y ante ella debemos postrarnos Pues la palabra de Dios es vida para quien la escucha Hoy tomamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, versos 1 a 12 Recordando el episodio de la visita de los magos de Oriente Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías Ellos le contestaron, en Belén de Judea Porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos Para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella Y los mandó a Belén diciéndoles Vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño Y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo Ellos después de oír al rey se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos Hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre Y cayendo de rodillas lo adoraron Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes Se marcharon a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es común que las personas experimenten una inquietud inapagable en lo que se refiere a Dios Algunos lo buscan con vehemencia en la ciencia Otros se refugian en la oración para encontrarlo Algunos confían en la tradición y le hacen una serena adhesión de fe Muchos dudan, pero también esa duda es inquietud Otros lo niegan De todos modos la mayoría nos aferramos a Él como a una certeza irrenunciable El Evangelio de hoy nos presenta a un grupo de inquietos buscadores de Dios Que animados por un fenómeno planetario de luminosidad particular Salieron a la búsqueda de la luz verdadera y radiante del mundo Y la encontraron en un pequeño niño nacido en un pesebre Así como en el Antiguo Testamento Moisés Lleno de curiosidad por la luz incandescente de una zarza ardiente Se acercó a ella y se encontró con Yahvé Dios que se hizo historia También estos magos llenos de curiosidad por la intensa luz de una constelación de astros Siguieron su rastro y se encontraron con Dios que se hizo carne Ante ese niño se postran convirtiendo su gesto en profecía Ya se habían postrado los pastores que eran israelitas humildes y sencillos Gentes que aguardaban la salvación de Dios Ahora se postran los magos que adelantan lo que un día hará la multitud venida de la gentilidad Se pondrán de rodillas ante el niño Y le darán su adhesión considerándolo Dios y Señor Los regalos son una profesión de fe en Jesucristo El incienso aromático que abunda en las celebraciones litúrgicas Como homenaje al Altísimo y a su santidad Está proclamando que ese niño es Dios La mirra con que acostumbraban a romar y embalsamar los cadáveres Proclama que ese niño es hombre mortal Y el oro, metal precioso que abunda en los atuendos reales Es una proclamación de Jesús como Rey Mantengamos pues intacta nuestra inquietud por Dios No descansemos en nuestra búsqueda Pues algún día, iluminados por la fe, lo encontraremos Lo adoraremos y lo aclamaremos como Dios, como hombre y como Rey Y nuestra vida será transformada de tal manera Que ya no querremos andar por nuestros antiguos senderos Hemos venido a adorarte, hemos venido a entregarte Nuestra ofrenda permanente, nuestra vida cual presente Como incienso que se quema, como mirra que se hunda Como oro que ha probado su valor Recibenos Recibenos